En tan solo 10 años, la cota de precios de los autos de colección se disparó en 400%, reportaron expertos del 41º Salón Retromóvil de París, el principal salón mundial de la que se celebra esta semana en París. De acuerdo a datos de la dirección de la feria, en la que se exhiben más de 500 autos, algunos de más de 100 años de antigüedad, el valor del mercado de los coches antiguos crece más rápido que el del mundo del arte, los grandes vinos o los relojes de lujo. Fuentes del Salón, que este año se prevé que superará los 120.000 asistentes, destacaron que el mercado mundial del sector ronda los 55.000 millones de dólares, según cálculos publicados por el diario económico británico Financial Times. En los últimos siete años, las ventas en la feria parisina se multiplicaron por 11 y por 12 el valor de la subasta paralela que se celebra durante el mercado, que fue inaugurado ayer miércoles y concluirá el próximo domingo. El auto más caro en salir a subasta será un Ferrari de 1952, valorado en 34 millones de dólares, reportaron fuentes de la casa de subastas. Cada vez que la gente es más culta, la gente le gusta más la historia, y la historia es antigüedad. Por lo tanto, tiene futuro, evidentemente. Tiene futuro. En el mercado participan vendedores, compradores, coleccionistas y representantes de museos de todo el mundo, principalmente de Europa. Aquí se encuentra todo. Aquí hay los mejores vendedores de coches de todo el mundo. Compradores, coleccionistas, museos. Es el centro, es el corazón y es el número uno de Europa. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.